la vida de las personas ha cambiado por completo y estamos con lo que es la prueba más grande a lo que el mundo se ha enfrentado y así como sabes se trata del COVID 19 pero ahora todas las miradas han ido otra vez hacia china y ahora no por el COVID 19 lo que en verdad está llamando la atención en estos momentos es un nuevo virus así como lo oyes este nuevo virus lleva como nombre G4EAHN1N1 o como la mayoría lo está conociendo el virus G4 este nuevo virus no es muy nuevo que digamos este virus es una nueva cepa de la gripe porcina H1N1 la cual generó una pandemia en 2009 si bien cuando se descubrió el virus de la influenza no bastó con cuatro meses para que se descubriera una vacuna ahora que el mundo está en atención con el COVID 19 ya que a este no se le encontraron una cura como tal ya que este virus no hubo la atención necesaria para que no se saliera de control como ahora y es por este miedo que tiene la gente que las empresas de comunicación se aprovechan de dar títulos falsos para tener más audiencia así que aquí en tu canal GOS News te vamos a contar toda la verdad este virus G4EAHN1N1 lleva en investigación un aproximado de 6 años sin embargo este virus G4 no se ha borrado del mapa y lo que más preocupa es que ahora este virus está presentando una resistencia a otros organismos y medicamentos este virus viene principalmente de la carne de cerdo y este animal es capaz de contagiarlo hacia las personas por el momento se está investigando si es posible que el humano contagiado de este nuevo virus contagie a otros humanos en caso de ser así se pone en cuarentena una gran parte de china y las exportaciones de este carne o animal ya que se calcula que el 10.7 por ciento de la población mundial conviven con estos animales ya sea por gusto o por canadería así que por el momento solamente se está estudiando si este virus es capaz de contagiarse de humano a humano ya que si todo esto se cumple el virus será altamente peligroso y generar una pandemia más grande que el propio COVID-19 así que no tengas miedo juntos saldremos de esta y de muchas cosas más que le pasen a la humanidad y no queda más que decir si te gustó el vídeo dale like y suscríbete comparte con tus amigos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias por ver!